Hola a todos y bienvenidos a la WCW Estamos aquí con este pinche gordo barbón Que no me acuerdo como se llama Pero que igual le voy a hacer una entrevista Amigo mío, dígame ¿Qué es lo que le molesta del mundo? ¿Y a dónde carajos estás viendo? Me molestan los calvos Los bigotones Las grandes filas para el baño Pero sobre todo me molestan Los altos precios de Soriana y sus muñecos ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué no te vino eso? ¿De mi oreja? ¿Qué chido eres tú, pendejo? ¿Y por qué interrumpes nuestra promo improvisada? Desciéndeme, mi amor Agárame si no quieres que le parta a su madre ese güey ¿De qué te estás riendo? ¿De qué se está riendo? No sé ¿Tengo cara de perro o qué? Algo así Imbéciles Por favor, individuo, introdúzcase ¿Quién es usted y qué hace aquí? Mejor si me introduzco a tu jefa muerta ¿Qué tal, mi amor? Por favor Verás, pinche maestro limpio Yo soy Chucky El muñeco esotérico Esotérico, encabronado Militar, enamorado Estocástico, maldito Y defiendo las ofertas del Soriana Pinche nombre culero A huevo Sí, sí, a huevo Sí, a huevo Escúchame bien, pendejo Tú y yo en una lucha de escaleras Por el campeonato de la WCW En Wrestlemania Ey, espérate, cabrón Esto es la WCW No la WWE ¡Qué fascino! Todos saben que aquí no hay Wrestlemania Es la misma chingadera Igual todos saben que todo esto es falso ¿Cómo te atreves? La lucha libre es de verdad Ven al ring y te voy a partir tu madre Uy, qué rudo Te pareces sacano Te agarro la mano Y te la meto por el ano No la armas, gordita Bueno, te tengo otra propuesta Mira Hace mucho tiempo yo tenía un amigo que se llamaba El Cubano Pero después lo asesiné Y años más tarde cuando buscaba a Andy Barclay El hijo del cubano se interpuso en mi camino Ayúdame a encontrarlo Mejor te propongo esto ¿Qué tal si tú junto con tu cubano se vas directo a la verga? No sé por qué una parte de mí me decía Que ibas a mariconear Pero no te preocupes Vengo preparado Creo que no me dejas opción Es hora de llamar a un fiel amigo que creo que conoces Rayback Feed Me More Y bueno Mientras te parte el culo mi pelón de braces con esteroides No te olvides de ver la saga de Chucky En la página de Facebook de Luis Jefe 1 Si el video te gustó dale pulgar arriba y compártelo Te ha hablado Chucky y te deseo buenas noches Por poquito Y a continuación tenemos a Rayback con el pelón gordo este